Estamos muy coordinados con el resto de las administraciones y nosotros nos vamos a encargar de la primera acogida y luego de lo que nosotros llamamos triaje, que es la selección de los grupos por características distintas, es decir, los niños, las familias, las personas que van solas, las mujeres embarazadas, los que necesitan asistencia sanitaria y a partir de ahí nosotros los vamos a distribuir en los distintos lugares donde van a ser acogidos y luego nos encargaremos de todo el proceso de atención durante el tiempo que ellos estén en esos centros de acogida resolviendo los problemas administrativos que lógicamente conlleva todo este tema y luego gestionando también el destino definitivo, el envío a los destinos definitivos una vez ya se acuerde por las autoridades o por las comunidades. Gracias.